¿Perdonarías a un terrorista? No. ¿Por qué? Por todo el daño que ha hecho a la misma población. ¿Pero si el terrorista está arrepentido y quiere pedir perdón a la sociedad? Realmente si estaría arrepentido, no sé a quién se puede arrepentir de matar a varias personas. ¿Perdonarías a un terrorista? No, lo mataría. El que no responde a la vida no merece estar vivo. Así de simple, matarlos. Fácil cortarle las manos y meterlo preso de por vida, pero así que coman arroz con frejol y eso. ¿Perdonarías a un terrorista? No sé, a ver, mis amigas. ¿Perdonarías a un terrorista? No sé. Bueno, yo no soy nada, no creo en religión nada, pero pensando religiosamente, creo que sí todas las personas merecen perdón. Bueno, tal vez depende de qué es lo que hizo, pero aún así creo que, como mi amiga dice, todos merecen ser perdonadas. ¿Perdonarías a un terrorista? ¿Perdonarías a un terrorista? No, más o menos. ¿Cuántos años sirve? 24. ¿No estás muy fresca con esa información? No, no mucho. ¿Por qué? ¿En el colegio no...? Claro, no es que... o sea, tal vez por mis padres que me han comentado un poco, pero no por el colegio, no tanto. ¿Te perdonarías? No sé, no sé, tendría que hacerle la circunstancia, ¿no? Y decir, o sea, que yo te perdono por tal cosa que me hiciste o algo así. ¿Perdonarías a un terrorista? No. ¿Por qué? Por los crímenes que han cometido. ¿Y si el terrorista está arrepentido y pide perdón al Perú? Mira, la verdad es que si ya estaba en sus cabales y era un adulto, debería saber la diferencia, ¿no? Entre cometer un crimen y no hacerlo. No lo perdonaría. ¿Qué sabes del terrorismo? Sí, que afectó una década en nuestro país y afectó a muchas familias, ¿no? ¿Por ese sendero, MRTA? Sí. ¿No has escuchado por tu familia, por la tele, por el colegio? Colegio, familia, televisión. ¿Estás enterado de todo esto? Sí. ¿Y no lo perdonarías? No, la verdad no. ¿Perdonarías a un terrorista? ¿Eso? Eh, no. ¿Por qué? Porque ha hecho daño y no creo que se arrepienta. Pero el terrorista dice que está realmente arrepentido y le pide perdón al Perú. Pero la boca puede decir muchas cosas. Lo que se siente es otra cosa. ¿Qué sientes tú que hizo ese terrorista? Bueno, no tengo un nombre en específico, pero creo que ha hecho daño a las personas y el dolor. Uno no puede ser ajeno al dolor, ¿no? De otras personas. ¿Cuántos años tienes? 25. ¿Has escuchado sobre el terrorismo? Sí, muchas veces. ¿Por el colegio, por los medios, por tus padres? Eh, periódicos, noticias, por mis padres también. Personas muchas de provincias que han sido afectadas por eso, ¿no? Y tengo vecinos, ¿no? Que son de provincia también. Wow, qué fuerte, ¿eh? Ah, creo... ¿Perdonarlo? Mira, para empezar podría... Creo que como dicen, uno puede perdonar, pero no va a olvidar. Se le... Capaz, si realmente se ha arrepentido, se le podría perdonar. Pero de ahí que no pague, o... Creo que siempre va a quedar en su mente todo lo que ha hecho, ¿no? Es como lo que... Es como una herida. Tú le hagas la cicatriz va a quedar siempre. Entonces creo que... Pero no es lo capaz, pero siempre va a haber una sospecha si no va a volver a, vamos... Tener esos movimientos de querer hacerlo de nuevo. Eso es lo que creo. ¿Perdonarías un terrorista? Puta, sí. ¿Por qué? Porque creo que fueron influenciados por algunas autoridades superiores a ellos. ¿Pero lo que hicieron? Claro, fue lamentable, pero creo que no fue la manera de llegar a hacer algo bueno. O sea, tuvieron buena... De alguna forma tuvieron buena idea, pero de mal manera. Lo utilizaron de mal manera. De pésima manera, ¿no? Porque mataron a personas. Sí, de todas maneras. ¿Y por qué los perdonarías? Porque quisieron llegar a algo bueno, pero no de la buena manera. Por eso. Muchas gracias. Ya.